Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores y cantantes más reconocidos en la época de oro del cine mexicano. En la mayoría de sus películas fue protagónico. Lamentablemente, es procesado e ingresado a la cárcel por no hacerse responsable de un hijo que había engendrado en los Estados Unidos, el cual pertenecía a una familia de importantes petroleros. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Antonio Nanumnaes, mejor conocido como Antonio Badú o el emir de la canción, nace un 13 de agosto de 1914 en Real del Monte Hidalgo. Fue hijo de inmigrantes libaneses. De pequeño padeció algunas carencias. Por ello, trabajó, de panadero y encargado de una tienda. Con el ideal de progresar, decide irse a vivir a una vecindad ubicada en la Ciudad de México. Ahí se hace amigo de los todavía desconocidos Mauricio Garcés y Jacobo Zabludowsky. Antonio siempre soñó con ser un famoso cantante. Afortunadamente, la diosa Fortuna se hace presente cuando el famoso cantante Ramón Armengot lo escucha y lo recomienda con el compositor Gabriel Ruiz. De ahí, su carrera como cantante la comienza a forjar. Ya siendo una figura importante en el medio, entabla una estrecha amistad con el actor Víctor Manuel Mendoza, el cual lo recomienda para que haga su debut en el cine. En 1938 participa en su primer película de nombre Padre Mercader. Se supo en el ambiente artístico que tenía una fuerte adicción al juego y a las fiestas. Incluso llegó a parar toda una producción por su estado de embriaguez. Este tren de vida también le permitió conocer a muchas mujeres bellas pertenecientes a la alta sociedad, las cuales daban todo por estar con el famoso Emir de la Canción. En algún momento tuvo serios problemas con el también actor Arturo de Córdoba, esto en razón de tener unos enfermizos celos por Ramón Gai. Ya que Antonio se le veía siempre en centros nocturnos acompañado precisamente de Ramón. Este gran cantante y actor era muy visto en Houston, Texas. De hecho, cuando tenía tiempo se iba a vivir por algunos meses a ese lugar. La razón de principio se le atribuyó a los atractivos centros nocturnos de la zona. Sin embargo, más adelante se reveló que estaba sosteniendo una relación formal con una bella dama, la cual era hija de un importante petrolero que tenía una injerencia en la economía de Estados Unidos. Pasado el tiempo, saldría embarazada. Sin embargo, éste dudaría definitivamente de que fuera el padre, por lo que terminaría la relación. Poco tiempo después, la familia se entera que el señor Badú estaba sosteniendo una relación con la famosa actriz Esther Fernández, quien en aquellos entonces era un personaje famoso. Sin duda, esta situación enfureció a la dama de nombre Katy Wallace. Pasado algunos años, decide Esther separarse de Antonio, ya que tenían dos problemas. El primero, su afición al juego. Y el segundo, la mamá del cantante, la cual siempre estuvo viviendo con ellos. Ya en su soltería, Antonio decide viajar a la ciudad de Texas, donde estaba en trámites para comprar una lujosa casa. Sin embargo, en esos menesteres, las autoridades lo aprendieron precisamente por abandono de hogar y por no responsabilizarse de un hijo que había tenido precisamente con esta bella joven. Se dice que inmediatamente lo ingresaron a la cárcel. Sin embargo, después de cuatro meses en prisión, lograrían arreglar que Katy se quedara con la propiedad que estaba en trámites de comprar. Esta noticia solo salió publicada en el periódico local de Dallas, dado que Antonio encontró la forma para que la información no llegara a México. Ya para 1985, decide retirarse este gran actor y cantante de cualquier actividad artística, pues ya tenía un tanque de oxígeno, a consecuencia de haber abusado del tabaco. Afortunadamente, de lo mucho que perdió, conservó una casa en la famosa colonia Roma, donde se dedicó a escribir una autobiografía, que salió a la venta dos meses antes de morir, titulado Sortilegio de Vivir. Lamentablemente, un 29 de junio de 1993, muere este gran actor a causa de un paro cardíaco. Muchas gracias, y hasta la próxima. Hermana Ingracia, Hermana Ingracia, que se sube la leche. Perdone, Beberinda Madre, estaba seleccionando las fresas, la canela y la vainilla, pesando el azúcar y contando los huevos. Entonces ya tenemos todo listo para preparar nuestro riquísimo rompope. Voy al coro y regreso. Beberinda Madre, pruebe usted que el rompope ya está en su punto. ¡Mmm, riquísimo! Parece fórmula inspirada por un ángel. Así era, y así es, el exquisito rompope Santa Clara. ¿Qué tanto sabes de cine mexicano de la década de los 60's? Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. Espero disfrutes este ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿Quién dirigió la famosa película Los Hermanos del Yer? La respuesta correcta es A. Ismael Rodríguez. Pregunta número 2. En la película El Ángel Exterminador, ¿quién interpretó a la Valkiria? La respuesta correcta es B. Silvia Pinal. Siguiente pregunta. ¿De quién era hermano este actor? La respuesta correcta es B. Eric del Castillo. Pregunta número 4. En la película Tiburoneros, ¿quién fue el actor protagónico? La respuesta correcta es C. Julio Aldama. Pregunta número 5. ¿Cómo se llamó el personaje que interpretó David Reynoso en la película Viento Negro? La respuesta correcta es B. Manuel Iglesias. Pregunta número 6. ¿Quién dirigió la película El Libro de Piedra? La respuesta correcta es C. Carlos Enrique Taboada. Pregunta número 7. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es A. Guillermo Cetina. En la película El Pecador, ¿quién fue la hija de Arturo de Córdoba? La respuesta correcta es B. Pina Pellicer. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es C. Ninguna de las dos, pues se llamó Tony Carvajal. Pregunta número 10. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es C. El esqueleto de la señora Morales. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es B. Alberto Galán. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el personaje que interpretó Ángel Garaza en la película El Padrecito? La respuesta correcta es C. Padre Damián. Pregunta número 13. ¿Cómo se llamó esta bella actriz? ¿Cómo se llamó esta bella actriz? La respuesta correcta es A. Marta Romero. Siguiente pregunta. ¿Quién dirigió la mítica película El Escapulario? La respuesta correcta es B. Servando González. Siguiente pregunta. ¿En qué película trabajó el primer actor Fernando Soler con César Costa? La respuesta correcta es A. La edad de la violencia. Última pregunta. ¿Cómo se llamó la película donde Guillermo Murray compartió créditos con Meche Carreño? La respuesta correcta es C. Andante. Muchas gracias. Y hasta la próxima.